El Señor abrió nuestro corazón, abrió nuestra mente, nuestro entendimiento. Pero recuerde que a Dios se le ama con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma y con toda la mente. Dios es el creador del ser humano. Dios creó nuestra mente. Dios nos dio cerebro. ¿Cómo es posible que nosotros no lo vamos a usar para alabarle y adorarle? Entonces, yo estoy feliz de que Dios nos abrió el entendimiento y nos dio la clave para entender la palabra. Resumo la clave o las llaves en dos, tres pasos. Número uno, la Biblia, a pesar de ser un compendio de 66 libros, escrito por 40 autores, por cientos y cientos de años, a pesar de eso, tiene un solo autor, el Espíritu Santo. La Biblia es inspirada por Dios, es perfecta. Tiene una unidad, una integralidad. Es maravilloso. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia está viva. La Biblia nos enseña, nos guía. Es una cosa extraordinaria. Y eso es lo que hacemos aquí y por eso es que leemos tanto la palabra. El día de hoy lo voy a sorprender. Lo voy a sorprender. Pero antes tengo dos anuncios. Siempre tengo anuncios. Esto de ser predicador, siempre uno tiene anuncios. Así que son dos anuncios maravillosos. El primero, el día, a ver, el día martes o miércoles, por la noche, me confirmó el hermano Sergio Scataglini su beneplácito, su alegría y su confirmación de que va a estar con nosotros un viernes en el programa. No sé si lo vamos a hacer en vivo, no sé cómo van a ser los detalles. Eso no soy yo el que lo arreglo. Pero vamos a tener al hermano Scataglini, nos va a hablar del bautismo de fuego, nos va a hablar de la santidad y todavía más importante, le vamos a pedir que ore por todos nosotros. Así que esta es una alegría. Ya invité al hermano Harold Itmund. Espero tener un invitado, no sé si cada mes, pero más o menos. Voy a tratar, ¿no? No quiero hacer promesas porque después se vuelve una obligación. Pero voy a intentar el tener a los amigos que me han bendecido y que bendicen tanto al cuerpo de Cristo. Ya vendrá el momento de invitar a Carlos Anacondia, a Omar Cabrera Hijo, a Rodney Howard Brown. Tantos hermanos, tantos amigos, tanta bendición. Bueno, es el número uno. Ahora viene el importante. Bueno, no es que el otro no sea importante, perdone. Esto es muy importante. Mire, esta es una novedad, no la sabía usted. El mes de septiembre, el día 8 del año 2019, hace ya casi un año, nosotros tuvimos un acto profético. Pusimos un docel en la iglesia al estilo de lo que hizo David con el tabernáculo de David. Y fue una cosa gloriosa. Mandé a hacer una mesa del altar y coloqué en el altar la bendita palabra de Dios. Y ahí venimos a orar. Vino gente de todo el país a orar. Nosotros mismos. Fue un tiempo muy bendecido que duró más o menos de septiembre hasta enero, me recuerdo, más o menos. Pero quiere decir que dentro de unos días, el 8 de septiembre, va a cumplirse un año. Además, usted habrá visto el movimiento profético. Hay profetas, hay pastores, hay personas que han tenido visiones, que han tenido sueños. Y todos apuntan a la importancia del mes de septiembre. Eso no tiene nada de raro. Cuando veamos las fiestas, que ya le ofrecí, que vamos a dar una serie sobre las fiestas, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo viene para las fiestas de las trompetas. Entonces, si todo lo ha cumplido, va a cumplir eso. El Señor Jesucristo va a venir en un mes de septiembre. No este, no sé si el próximo, no sé si dentro de 20. No, no sé. Nadie sabe. La fecha nadie la sabe. Pero sí tenemos idea del cumplimiento de las fiestas. Eso es una cosa maravillosa. Le va a gustar. Porque hay siete fiestas. Cuatro ya las cumplió el Señor. Tres están por ser cumplidas. Seguro las va a cumplir. Igual que las 400 profecías sobre su vida en la tierra. Extraordinario, ¿no le parece? 400 profecías. Más de 400. Cumplió Jesucristo en sus días de su ministerio terrenal o de su vida terrenal. Desde el nacimiento que iba a nacer de una virgen, que iba a nacer en Belén, Nazaret, todas las profecías las cumplió. Por cierto, la última semana de su ministerio o vida terrenal cumplió muchísimas profecías. Y de ahí, por supuesto, los 40 días después de resucitar que pasó enseñándole a sus discípulos los apóstoles. Bueno, en fin, yo quiero decirle que el mes de septiembre va a ser verdaderamente importante. Entonces, se me ocurrió una idea. Que hagamos una estrategia de oración todos nosotros. Todos los que estamos juntos en esta comunidad virtual, unidos por el amor a Dios y a la palabra. Ahora, entonces, yo voy a preparar y voy a tener un devocional diario a partir del primero de septiembre. Mire que anoche estuve, trabaja y trabaja y trabaja hasta las 2, 3 de la mañana. Y estoy reuniendo todos los materiales y voy a dar un devocional diario, cortito, para que oremos. Aparte de nuestro programa, esa parte. Pero entonces, el mes de septiembre, váyalo usted reservando. Va a ser un mes de oración. Mejor si fuera de ayuno. Yo no sé, no tengo claridad, si vamos a usar los 21 primeros días de septiembre o si vamos a usar todo el mes. No lo sé. Me da lo mismo y ya se lo explicaré. Pero sepa entonces que estoy trabajando para hacer ese devocional. Estoy tan motivado con el amor de ustedes, con los comentarios, con las preguntas. Y bueno, hoy tengo un mensaje extraordinario, así que mejor me apuro. Hoy voy a hablarle del plan de Dios y de otra profecía mesiánica. Ahora, esta profecía mesiánica es verdaderamente extraordinaria. La vamos a encontrar en el lugar más insospechado. Porque cuando Mateo, cuando Lucas, cuando Génesis, nos dan las genealogías o crónicas. Ay, parece como que queremos pasarlas rápido porque es un poco tedioso, un poco árido. Bueno, no. No hay nada árido, nada tedioso en la santa palabra de Dios. Así que yo hoy le voy a enseñar a usted que hay una profecía mesiánica guardada. Quisiera decir escondida, pero no es una buena palabra, ¿no? Guardada, para los que escudriñan la palabra, está guardada en la genealogía de Adán. Usted dirá, ¿dónde? Le voy a demostrar que desde Adán y sus descendientes, mi Señor anuncia la venida del Hijo, la segunda venida del Hijo de Dios. Así que, venga conmigo. Vamos a leer el capítulo 5 de Génesis. Y yo subraya aquí porque quiero poner especial énfasis en ciertos versículos. Déjeme que le lea. Dice, capítulo 5, libro de Génesis. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Todos hemos escuchado el nombre de Adán. Pero ahora viene, este es el libro de las generaciones de Adán. La genealogía. Dice así. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Esto es después de Caín y Abel, ¿no? Este es el tercero. Entonces dice, lo engendró a su semejanza conforme a su imagen. Esto es muy interesante. Porque allá, al principio, cuando el Señor creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza de Dios. En cambio, ahora él engendra a Set a imagen y semejanza de él. Ya, él está caído. Aquí ya pasó el pecado. Entonces, por eso dice, por el pecado de uno, el pecado entró en todos. Y entonces eso va a pasar con Set. Pero, sigamos. Entonces, dice, llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Ya tenemos la tercera generación, Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Tenemos entonces Adán, Set, Enos y la cuarta generación es Cainán. Vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Verso 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Mahalaleel. Qué lindo nombre, ¿no? Él, es como Él, Shaddai, Daniel, Gabriel. Él es Dios. Entonces es cuando el nombre compuesto lleva la expresión de Dios. Mahalaleel es de estos. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Bueno, ya tenemos otra generación, ¿qué es esta? La quinta, ¿no? La quinta seguramente porque tenemos nosotros Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel. Jared es la sexta. Y vivió Mahalaleel después de que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Ahora escuche esto. Verso 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Se acuerda que en el libro de Judas decía Enoch séptimo desde Adán. Ahí está. Esta es la séptima generación. Perfecta, por cierto, ¿no? El número 7. Y luego dice, vivió Jared después de que engendró a Enoch 800 años y engendró hijas e hijas. Y fueron los días de Jared 962 años y murió. Si usted ya está aburrido con el deseo de salirse, espérese porque no hemos comenzado. Nunca en el resto de su vida va a volver a leer usted una genealogía con aburrimiento, se lo prometo. Se lo prometo. Verso 21. Entonces vivió Enoch, perdón, no dice entonces. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Todos vivían, ya se fijó usted, entre 850 y 900 años o 900 algo. Pero él a los 365 le agradó tanto a Dios que Dios decidió llevárselo. Además de que fue el primer profeta, ya lo vimos en el libro de Judas, en el capítulo único, en el versículo 14 y 15. Vivió a Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió a Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Algo me dice que usted está aburriéndose, téngame paciencia, un momentito por favor. 27. Fueron todos los días de Matusalén 969 años. Matusalén es el más largo, el más longevo. 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Bueno, este es el libro de las generaciones de Adán. Esta es la genealogía de Adán. Si a usted le parece árido, o le parece aburrido, o le parece cansado, espéreme un momento a que yo le muestre el mensaje que está guardado. No, mensaje no. La profecía mesiánica que está guardada en estos personajes. Los voy a repetir brevemente. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalael, Ahared, Enoch, Matusalén, Lamec y el número 10, Noé. Ahora veamos. Esto es muy fácil. Mire, esto lo puede hacer cualquiera. Solo la luz del Espíritu Santo para iluminarlo a uno de que lo haga. Pero esto está en todas partes. Usted lo puede hacer con un buen diccionario. Lo puede hacer con... Me parece que la información debe estar en la internet por todas partes. Esto es muy fácil. Mire lo que yo voy a hacer. Recuerda usted que yo le hice el comentario de que los nombres no eran puestos al azar. Los nombres tenían un objetivo preciso. ¿Se recuerda usted la diferencia entre Abraham y Abraham? Sarai, Sara. Simón, Pedro. Saulo, Pablo. Es decir, aquí hay otro, ¿no? Y Jacob, Israel. Entonces, tiene un propósito muy particular que es el de la confesión de la boca que nos recordaba Cecilia el viernes. Pero además, tiene un sentido absolutamente profético. La palabra de Dios es perfecta. Es inspirada por Dios. Está viva. Entonces, yo quiero guiarle a usted por una senda muy sencilla. Un sendero en el cual averiguaremos nosotros qué significan los nombres. Porque tienen que tener un significado. Entonces, veamos. Adán significa hombre. Bueno, no hay ninguna sorpresa si es el primer hombre, ¿no? Adán significa hombre. Set. Set significa señalado, puesto. En el castellano dice sustituido. Porque recuerdan que Eva dice, me sustituyó Dios a Abel en este nuevo niño, Set. Pero la palabra es señalado. Es muy interesante. Señalado, opuesto. Bueno, luego pasemos a Enos. Enos significa hombre mortal. Desesperanzado. Miserable. Esto es extraordinario. Pero si vamos a Génesis capítulo 4 y verso 26, justo el versículo antes del capítulo 5 que leímos, dice. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Yo entendí siempre a través de ese pasaje que comenzaron a invocar el nombre del Señor. Que comenzaron a llamarle Señor o a llamarle por su nombre. Quizás antes pensaba yo, no sabían su nombre porque no había necesidad. Fue hasta esta generación, tercera generación, que comenzaron a invocar el nombre del Señor. Sin embargo, hay otra versión totalmente opuesta. Una interpretación del original que dice que a partir de ahí se empezó a usar el nombre del Señor en vano. Y que se empezó en realidad, no como lo digo yo, una transgresión. Porque por algo el Señor puso en los diez mandamientos el que no tomemos su nombre en vano. Lo cual tiene significados profundísimos. Pero en fin, fíjese usted. Enos significa hombre mortal, totalmente sin esperanza, desesperanzado, miserable. El momento donde inicia el declive. Luego Cainán. Entonces tenemos, ya tenemos, ¿verdad? Adán, Set, Enos, la cuarta generación. Cainán. Cainán significa tristeza, amargura. Claro, mire usted, mire que hay una progresión. De hombre pasa a señalado opuesto, a hombre mortal, desesperanzado, tristeza o angustia. Ese es el significado de Cainán. Luego viene Mahalalel. Que significa, esto es interesantísimo. Porque obvio que está Mahala y luego está Él. Él es Dios, ¿no? Entonces, Mahalalel significa el que alaba a Dios. También hay otro significado. Dios es esplendor. Y otro más lindo, ¿no? Que lo usamos todo el tiempo. Alabado sea Dios. Bueno, ese es el significado de Mahalalel. Luego, Él tiene un hijo que se llama Jared. Fíjese usted, está ya en la sexta generación. Y Jared significa descendiendo o que desciende, que baja, que está en declive. Esto es una cosa interesante. Posiblemente se refiere al declive de la raza humana. Y entonces tendríamos que hablar del capítulo número 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de las tierras, les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaran para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, maserán sus días 120 años. Pasó de 900 a 120. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de reyes. Bueno, no vamos a hablar más de eso, pero obviamente son los nefilín. Estos son los ángeles caídos que les engendran hijos a las hijas de los hombres. También se suele decir a las hijas de Zed o de la descendencia de Zed. Bueno, entonces llegamos ahora al número 7. Solo repito, Jared significa que desciende. Y el número 7 es Enoch. Ahora, Enoch, hablamos ayer de Enoch por la profecía de Enoch, que es maravillosa. Fíjese cómo estamos hablando del libro de Génesis. Estamos hablando de las primeras generaciones. Adán, Zed, Enoch, Cainán. Cómo Dios acá nos va a mostrar el plan y la profecía mesiánica. Va a ver usted esto. Enoch significa enseñanza. También significa inicio, consagrado. Pero mire, estamos aquí viendo al primer predicador y al primero que profetiza. Y usted me dirá, ¿y cómo sabe que profetiza? Porque lo dice Judas. Lo leímos en Judas, versículos 14 y 15. El único capítulo de Judas. Si usted quiere, pues Judas 1, versos 14 y 15. Ahí leímos que había profetizado. Ahora, fíjese que Enoch profetiza la segunda venida de Cristo. Nos consta por el libro de Judas. Ya vimos cómo la misma profecía la apoya Juan, la apoya Pablo, la apoya Pedro en sus cartas, en sus libros. Entonces, resulta obvio que si la segunda venida de Cristo fue profetizada por él y además vivió con el Señor 365 años y además agradó tanto a Dios que Dios se lo llevó. A mí me resulta más que probable, casi podría decir seguro, que él sabía acerca del diluvio que habría de venir y de la destrucción. ¿De dónde sale la idea, de que tenemos algunos, de que él sabía? Bueno, de dos, de dos temas. El uno, que conocía hasta la segunda venida de Cristo. Segundo tema, entonces son tres. Segundo, que tenía una comunión íntima con Dios al punto que Dios se lo llevó. Y número tres, por lo que hizo. ¿Qué hizo? Llamó a su hijo Matusalén. Esto es interesadísimo, interesalísimo, interesantísimo, perdón. Porque Matusalén proviene de dos raíces, muerte y enviar. Mire qué cosa, muerte y enviar. Al parecer Enoch comprendió que venía el diluvio, el juicio. Y al parecer entendió o profetizó, mire qué extraordinario. Me parece a mí entonces que Enoch comprendió o le fue revelado que habría juicio, que habría diluvio. Pero que no vendría hasta que su hijo muriera. Entonces él lo nombra Matusalén, que quiere decir que la muerte vendrá. Mire qué nombre el que le puso, que la muerte vendrá. Pero que el juicio o el diluvio no vendría hasta que él muera. Mire, mire qué tremenda la palabra. Y entonces nos habla, mire esto, es que estoy demasiado emocionado. Mire, para empezar entiendo que Enoch entendió la venida de Cristo. Me parece a mí que por la comunión con Dios, él conoció el plan de Dios completo. Él llegó a entender que había diluvio, él llegó a entender que venía a juicio y a su hijo lo nombra Matusalén poniéndole fecha al diluvio. El día que Matusalén muera, entonces vendrá. Es una cosa extraordinaria. Se cumplió exactamente a los 969 años. Usted súmele a los 182 más los 187 más los 600, le sale exacto. Pero sigamos. Esto habla de la gloria, de la gracia y de la misericordia infinita de Dios. Porque ¿quién es el hombre más longevo de toda la historia? Matusalén. Precisamente Matusalén. O sea, es una extraordinaria prueba de la misericordia de Dios que la vida más extensa y longeva de la historia sea precisamente la de Matusalén para retrasar el tiempo y dar oportunidad al arrepentimiento. O no es lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, respecto de nosotros. Dice, Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la misericordia de Dios. Enoch inicia la predicación, o sea, a ver, lo voy a decir de esta manera, la advertencia, el llamado al arrepentimiento, la predicación que va a durar cuatro generaciones. Desde Enoch hasta Noé. Me parece extraordinario. Por eso dice Hebreos 11, 5. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, estoy seguro que era un hombre de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, Génesis 5, 22 al 24, dice, Caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch, 365 años. Caminó, pues, Enoch con Dios, y desapareció porque se lo llevó Dios. Ahora viene su hijo, Matusalén, significa, cuando muera será enviado. Ahora pasemos a Lamec. Lamec significa, Lamec es el hijo de Matusalén, significa, Lamento, desesperanza. Así que voy a ir repitiendo, fíjese usted, Adán, Zed, Enos, Cainán, Majalalael, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec. Y ya solo nos queda uno, que es Noé. Entonces, ahora llegamos. Malec significa, Lamento, desesperanza. Y Noé, ya lo leímos, significa, Reposo, Descanso, Consolación. Dice, Génesis 5, 29. Y llamó su nombre, Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. En realidad, arrancó Dios la maldad, a través del diluvio, arrancó Dios la maldad de la tierra, que había sido contaminada por los ángeles caídos. Y después Dios juzgó a toda la creación, pero preservó a la raza humana y a los animales en el arca de Noé. Me parece extraordinario. Bueno, entonces, ya voy a terminar. Fíjese usted, si usted tenía la tentación de pensar que las genealogías eran aburridas y áridas, mire la profecía mesiánica tan tremenda. Leámoslo, leámoslo. Dios nos está hablando. El hombre es señalado, mortal, angustiado, pero el Señor bendito descenderá enseñando que su muerte traerá a los desesperanzados reposo y consolación. ¿Qué le parece extraordinario? Otra vez. Adán, hombre, sed señalado, enos mortal, cainán, angustia, majalala, el bendito el Señor, jared que desciende, enoque enseñanza, matusalén su muerte traerá, lamec desesperanza, Noé reposo. El hombre es señalado, mortal, angustiado, pero el bendito Señor descenderá enseñando que su muerte traerá a los desesperanzados reposo y consolación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo espero que usted esté tan emocionado como yo. ¿Cómo va a haber una profecía mesiánica en la genealogía de Adán? ¿Acaso no está usted de acuerdo conmigo que Dios es perfecto y que la palabra de Dios es perfecta y maravillosa? Me voy a despedir leyéndolo de nuevo. El hombre es señalado, mortal, angustiado, pero el Señor bendito descenderá enseñando que su muerte traerá a los desesperanzados reposo y consolación. Que Dios le bendiga.